¡Hola, hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, a un nuevo año 2021 que nos vas a traer. Primero tengo que agradecerles porque seguimos subiendo en suscriptores y también agradecerles a todos los que vieron los premios Chisme Sumo. Algunos tal vez no están de acuerdo con los ganadores, pero así está la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Por si acaso las votaciones todavía siguen en la pestaña de comunidad para que vean que todo fue limpio y transparente. Vamos a comenzar entonces muy rápido con todo lo que hicieron estos tiktokers, famosillos, en sus últimos días y comienzos de año. La Dixie pues se metió en problemas por andar toqueteándose con el Noah en las redes sociales. Pues su mamá le puso carita de enojada cuando vio que Noah le palmó por ahí atrás. Ni ella le palmea tan fuerte, dice. Dixie le responde, sabía que me iba a meter en problemas por esto. Otra que se metió en problemas, pero está así por gusto, ¿ah? Por gusto. Ellie Sealer, la chica que se hizo súper famosa y viral cuando se vestía un poco como la Charly. Ella le comenta en un tiktok de Maddie cuando esta está en bikini. Y le dice, un gran ejemplo para tus seguidores, ¿qué? Entonces la gente no entiende y también le pregunta, ¿su bikini te ofendió, Ellie? Me encantaría tener una charla con la señorita Ellie. Entonces eres una avergonzada. No hay que avergonzarse del cuerpo. Y también le dicen que se ve muy bien en bikini. Qué rara, ¿no? La verdad no entiendo por qué hizo ese comentario. Todo el mundo usamos bikini. Otro que también les gusta meterse en problemas es a los chicos de Badapum. Digo Badapum porque yo creo, o sea, pienso, imagino, estoy suponiendo que mandaron a Lisbeth a contraatacar a estos chicos de Team Fénix. Ahora pues Lisbeth empieza a contar cosas íntimas de lo que pasaba en las oficinas. Una gran escuela, habíamos escasas personas que nos la pasábamos trabajando. Te podría decir que trabajaba mucho, pero pues yo vi como se apagó la luz de la oficina varias veces, ¿no? Inclusive yo vi cuando le llegaban los mensajes a de ciertas personas. Claro, o sea, la conversación. O sea, uno sabe, uno sabe lo que pasaba y por eso es cuando yo me cuesta imaginar y me cuesta entender cómo se atreven a tirarme cuando sabemos tantas cosas. Digo, ahí donde se hace puede ser como inventar. Y o sea, y deja tú el saber, nos consta. Totalmente. Porque lo vimos con nuestros ojos. ¿Por qué venirlo a contar hasta ahora? Porque yo creo que se está defendiendo a los miembros de la empresa. O quiere dañar la reputación de las otras personas. ¿No les dije? Ese es su mejor arma, la Lisbeth. Una personita que se quedó sin novio para este 2021, pues es Kenya Oz. Ya hace un par de meses, Mario y yo decidimos terminar nuestra relación. Se terminó la relación, fue un acuerdo mutuo y bienestar para ambos. Y todavía están concretando cosas laborales. ¿Qué tienen que hacer juntitos? Y también sobre su team. De igual manera, para los chicos de team, cada uno está creciendo. En su carrera independiente. Ya no hay team, ya no hay novio, ya no hay nada. Se vienen las embarazadas del año 2021. Nuevas bendiciones aquí en TikTok. ¿Qué me dicen ustedes? Me mandaron esta foto donde Lamont pues está mostrando la pancita. Y dicen, tal vez está embarazada. Y entonces empiezan a salir las pruebas, ¿no? Donde le preguntan a Edwin. La chelita está embarazada y él le pone like. Donde le preguntan en Twitter. ¿Quién será el tercero? Será un bebé y él le pone like. También cuando le preguntan, Mont, estás embarazada y ella le pone like. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Le ponemos también like. Otra que también dicen que está embarazada es Mariana con su malcriado. Porque él estaba pues acariciándole la pancita y dándole ahí amor. Que podría hacerse bien de un malcriadillo. Pero no porque miren después se hizo este video. Porque está con la misma ropa. Y creo que esos movimientos son un poco agresivos para alguien embarazada. Creo yo. Pero esperemos pues los nueve meses. Ocho o siete. Esta cuarentena sí que estuvo bien productiva. Vamos con un tema un poco más serio. Resulta que ya por fin, después de mucho tiempo, salió de nuevo a la luz la pelea entre Audrey y Ricky. Donde Audrey sigue diciendo pues que Ricky la maltrató. Entonces todo comienza cuando a Ricky se le ocurre, yo no sé por qué, hacer un TikTok burlándose de la situación. ¿Le pegaste a tu ex? Ja, ja, ja. Pues, ¿quién te dijo eso, no? Te mintieron, dice algo así, dice la canción. Y pues ahí salió en su defensa la misma Audrey. ¿Te parece muy gracioso, no? Sigue jugando con eso, pero luego atenta a las consecuencias. Por favor, compartan este tuit porque quiero que lo vea. Y quiero que sepa que ya no tengo miedo. Se acabó tú, la neta. Me cansé de ser buena con todos. Me utilizaste, me manipulaste, me dañaste, te robaste a mis amigos. La gente te apoya cuando no tienen idea de la moneda de múltiples caras que eres. Además, le recordaron a Audrey que ella está saliendo o tiene una relación con un chico que también acusaron de lo mismo. Entonces, ella aclaró. Aclarando el problema de Jerry, todas las acusaciones fueron falsas y las pruebas alteradas. La página fue eliminada por lo mismo y publican tanto a Jerry porque esperaban a que saliera a defenderlo. Y así le daría más follow al perfil. Así que por favor, paren. Pues, el Ricky sin miedo al éxito nunca borró el video y lo dejó ahí para que todo el mundo podamos verlo. Y todavía sigue. Entonces, Audrey, mucho más enojada, publica. ¿Quieren pruebas? Él me pidió que me maquillara el golpe para que su mamá no lo viera porque vivíamos en la misma casa. No había hablado antes del tema porque tratábamos de buscar la forma más madura de resolverlo sin volucrar redes. Y mantener limpia su imagen. Entonces nos muestra los golpes que tenía en la cara Audrey. Bueno, sí parece como si fuera, ¿no? Una cachetada, un manazo. O sea, sí está fuerte. Y pues, ahí está Ricky. Si dijiste tienes 24 horas para exponerme en los comentarios, Audrey no lo hizo mal. Igual me imagino, ¿no? Que esta vez, ya que está mostrando pruebas, sí saldrás a hablar, a defenderte tal vez. Esta sería la cosa, chicos. Vamos con algo mucho más relajado y pues son Alex y Brianda. ¿Cómo que esto no se había terminado y ya? Pues, ¿se acuerdan del comentario que hizo Alex acerca de que sí, conmigo se ve mejor? Dijo que todo era una bromita, nada más ustedes no entienden. Ayer se me ocurrió la maravillosa idea de comentar eso en un TikTok que no era mío. Obviamente lo hice de broma porque pues ayer era el día de los inocentes, pero... Solo quiero decirles y aclararles que ni se emocionen. El comentario fue jugando y es la última vez que voy a tocar este tema. No voy a regresar con mi exnovia, no quiero regresar con mi exnovia. Yo soy, a partir de este momento, Alex soltero. Ay, qué gracioso el Alex, muy graciosito. El que nunca se mete en polémica. Bueno, y él siguió tuiteando cosillas, ¿no? Ese fue mi último intento. Es todo de mi parte, que te vaya bonito. Yo engañé a Brianda. Ja, ja, me derrisa. Me pregunto si el siguiente año tendré novia. Bebé, nadie te hará sentir lo que yo. No sé si están tan relacionados estos comentarios, pero él siempre está pendiente de los edits que le hacen con Brianda. Siempre está ahí comentando, metiendo a su chiquita. Hasta que se aburra, ¿sabes? Vamos con la sección que la voy a robar. Pues, ¿qué ha pasado? El rato está enojadísimo, ¿entienden? O sea, ¿entienden que está enojado? Que le dejen de preguntar por la dome, que todo está bien. Yo también me aburro que siempre pregunto lo mismo y no entiendo nada. Me están diciendo muchas preguntas sobre ella y yo. No entiendo nada, todo está bien, todo chido. O sea, por favor, él no está soltero. Escuchen. ¡No estoy soltero! ¡Estoy feliz! Rod, bájale dos, bájale dos. Tu relación es súper pública. Mientras ellos, pues, están respondiendo comentarios ya juntos, ¿no? Ya parece que las cosas se arreglaron. En los TikToks que dicen, no, cuando Rod está soltero y ella pone, no creo, ¿y el qué? Domelipa empezó a seguir a Rod nuevamente. Le comentó también, eres muy bonita, ¿qué onda? Le sigue comentando. Pero, 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 por acá también le hacen dúos a Domelipa, ¿no? Diciéndole que está soltera, ella también contesta, jaja. Todo bien. Pero hay un chico que le hizo un dúo y la gente le colocaba, pues, jamás te pescará. Ella no sabe ni quién eres, a pesar que el chico está verificado. Entonces, él quiso redoblar la apuesta y sacó conversaciones con Domelipa. O sea, como para decir, ay, mira, yo sí hablo con ella. Entonces, un fan le puso innecesario y Domelipa puso por dos. Obviamente, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, como para dársela de que, mira, yo sí hablo con ella, ella es mi amiga. Ay, no, qué horror. Y triplicó la apuesta porque en el comentario que le puso por dos, él también hizo un video. No me está cansada de que estos niños te digan lo mismo. Ah, como si él fuera el diferente. Él es el que le va a cambiar la vida, baby. Hay un poquito de por favor. Y por el otro lado del rod le ponen, haz dúo con la I'm Fair. No le temas el éxito. Jamás, jamás lo va a hacer, la doble le pega. Además, la I'm Fair está ahí respaldada. Están que le comentan, están que la persiguen. Ahí salió su amigo, Elian. Yo no sé, este chico siempre recibe hate por sus videos. Pero es que miren, miren. Le hace un video diciéndole, yo se lo dije. Como que innecesario, ¿no? Pero bueno, ahí quiso hacer su video. Por eso le tiran hate. Y después, la misma I'm Fair, por otro lado, cuando Augusto está haciendo un videíto. En el 3, que vaya a I'm Fair. Porque la canción decía, quiero ser Messi, tú mía, Antonella. O sea, que quiero estar contigo. Pues no, y ella le dice sí a todo. Así que los demás lobos se pueden ir retirando porque parece que ella ya escogió. Vamos con la sección. Todos nos quedamos en shock cuando el kuno, sin polémicas 2021, papi kuno, hizo un dúo con Samuel. ¿No? Todos diciendo que es el momento, la fecha exacta para hacer dúos con los ex. Diana le dice, ¿de qué me perdí? Y kuno mero contenido. Bueno, creo que te vamos a quitar el título de kuno sin polémicas 2021, papi kuno. Igual, estaba también recordando sus momentos pasados, reflexionando. Y dijo de que cambiaría haberle dado tanto a gente que no era nada. Algo que hiciste en el pasado que sería. ¿Cómo digo esto? Sin duda alguna, como que cambiaría el hecho de haberle dado todo a personas que no era nada. Pero eso se lo han repetido bastantes veces y no solamente a él, se lo han repetido a varios tiktokers. No desfama por las puras, te van a dejar, te están buscando solo por eso. Pero vamos, que no se dan cuenta. Al final sorprendió porque parece que volvió con Santi, pues su año empezó junto con él. Vamos con la sección privé, quédate aquí para ver a privé. Resulta que los privés están juntillos, casi todos, ¿no? E hicieron una fiesta por año nuevo, hay que celebrar. Todos solamente ellos, entre ellos, así que no pasaba nada. Ralph también llegó a la casa, pero se fue corriendo porque no quería que nadie lo toque. Ya saben, COVID. Ralph, no tenemos COVID, amigo. No tenemos. ¡Ralph! ¡No! Todo fue una broma. Y hablando de Ralph, pues Amaranta ya está confirmadísimo que están, ¿no? Porque dice, yo elegí al más guapo, al más churro. Y para él, el más churro es Ralph. O sea, no me gusta que sean así, que te den todo y que así, como que todo te lo den de una. Me gusta que se han ido difícil, pero me gusta que... O sea, no, no, no. La verdad es que me gustan los fuckboys, pero me gustan que cambien por mí. Mientras ya están casi todos reunidos los privés, el único que falta es Naim. Entonces, al otro lado del mundo, Naim, pues, estaba reflexionando y haciendo en vivo. Antes de eso, pues, en un edit donde estaba Ángela, Naim y ahora Ángela y su nuevo novio, él puso, please, duele, no hagan eso. Y Diana le puso, decidete. Y ahí se armó, se armó. Porque después Diana borró ese comentario. Pues, los que no saben, Ángela ya tiene el nuevo novio. Que de verdad se venía viendo ya desde antes que andaba con él. Los comentarios estaban de que él le lleva 10 años a ella, pero no hay problema porque los dos son mayores de edad. Igual estaban comentando de que Naim sí quiso mucho a Ángela, que estaba muy enamorado. Y sí, yo también creo eso, que sí la quiso y que estaba bastante enamorado de que le dolió cuando rompieron. Y todavía de la forma que le hicieron. O sea, esto sí me queda claro. Y hablando, pues, ahora sí del en vivo de Naim. Primero, habló que Bri y Orson, o sea, él estaba muy feliz de lo que tenían. Entre yo y Bri, el hijo de puta de Orson fue muy feliz. Y Orson no deja de ser mi mejor amigo y yo sé, yo no sé qué onda con ellos. Yo no sé qué tal, no sé, la historia, no sé qué pedo, no sé qué tal. Yo lo único que asocio es que estaban, no sé, eran felices justo cuando estaban. Bueno, Naim, aunque Orson ahora ya está en chipeo con esta chica que se llama Melisa. Así que ya cada uno está por su lado, ¿no? Lo que sí me pareció raro es cuando habló de Amaranta, no quería hablar de ella. Y de Amaranta, pues, pues tampoco, tío. Pues la misma mierda. Pues lamentablemente, pues tampoco quiero hablar de ella, ¿sabes? Punto. Es normal que preguntéis, se fijan esas cosas de quién se ha dejado de seguir, quién tal. Y yo con Amaranta sí me he dejado de seguir, ella me dejó de seguir primero. ¿Y se acuerdan de esos tuits donde hubo toda una polémica? Entonces sí eran relacionados a Amaranta, como que no le cae muy bien, ¿no? Naim también por fin habló que quiere algo súper serio con Diana. El amor se construye, cabrón. Yo lo quiero construir con Diana. Sí. Quiero probarlo y si me pongo batacazo, pues mira, pues soy gilipollas, ¿sabes? Pero, pues como con todas las relaciones a las que le prestas confianza, ¿no? Y ahora os estoy hablando de tú a tú. La amo. Y lo que tuve con ella fue muy bonito, muy mágico. Y creo que las cosas y la situación por lo de Darian y tal, las empañó mucho. Yo no pude mostrar lo que realmente estaba sintiendo. Además también dijo que ella lo fue a dejar al aeropuerto, que se dieron un beso. Y que esto no termina. Pero Diana estuvo ahí en el aeropuerto y me dio un beso de despedida, ¿sabes? Y eso se le queda y eso vosotros no lo tenéis ni puta idea de qué ha pasado. De hecho, yo tenía miedo que lo hubieran grabado y nadie lo grabó. Y ahora simplemente lo digo porque ya es pasado, ¿no? O ha pasado antes. Pues le hizo un dúo como para dejar en claro que siempre va a protegerla. Bueno, ahí estamos viendo el empeño de Nain porque la relación no termine. Le preguntaron mucho por Darian, pero él parece que no sabe nada, dice. ¿Qué opino sobre Darian? Es que me lo pregunta la peña, tío. Yo no sé nada, tío. Es que no hablo casi con ellos tanto como os pensáis algo. Bueno, Nain, si tú no sabes nada, yo te voy acá a dar unos indicios que parece que estos dos se están dando sus besillos. Vamos a verlo. Computador. Es más, el Jan se pone medio celosillo cuando a Darian ahí se le ve el escote. No puedo. El escote, Darian. ¡Ay, me espanta! Y para completarla ya ni siquiera lo niega. ¿Ya pa' qué lo va a negar? ¿Y Darian? Con Darian. Creo que lo personal lo voy a dejar en lo personal y ya les contaré lo que me sienta agradable contándoles. Siento que no tienen que saber todo. Así que ya nos enteraremos, dice él. Además, le preguntan a Darian acerca de qué pasó con Privé. Darian, ¿qué fue? ¿Qué pasó con Privé? Pues, ya nos tuvimos que ir de esa casa en la que estábamos y pues fue muy bonito. O sea, yo disfruté mucho estar en esa casa, estar viviendo con todos. Pero se vienen nuevas cosas, se vienen nuevas cositas que ya pronto estarán viendo. Obviamente, el vivir juntos como tal en una casa para mí significó muchísimo porque, pues no sé, o sea, es muy diferente vivir todos separados pero juntos a la vez. Es que vivir todos en una casa, o sea, es muy, muy diferente. Y yo valoré cada segundo con ellos ahí en la casa y yo, no sé. Ya me imagino que en estos días se van a reacomodar las cosas, ¿no? Más claro, ni el agua. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Puedes ir a seguirme, apóyame. No seas mala onda y anda para allá, pues. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.